¡Suscríbete! ¡Jesús, sácanos de aquí! ¡Es el murciélago! ¡Ea Batman! ¡Viene a por nosotros! ¿Qué demonios vamos a hacer ahora? ¡Sigue así! ¡Que lo perdemos! ¡No puedo ir más rápido! ¡Qué diablo se está haciendo! ¡Esto es malo! ¡Muy malo, joder! ¡Aún no sigue! ¡Y yo qué sé! ¡Se supone que el que vigila eres tú! ¡El día que se ha ido! ¿Tú qué crees? ¡Yo estoy conduciendo! ¡Estate atento! ¡A mal, jefe! ¡Preguntaré qué hacemos! ¡Sigue sin contestar! ¿Ahora qué? ¡Si nos sigue hasta las armas, estamos muertos! ¡No lo veo! ¡Ya no está! ¡Parece que lo hemos perdido! ¡Vamos a la guarida antes de que vuelva! ¡Está hecho! Sabía que no nos alcanzaría ¡No tenía nada que hacer! ¡El pingüino tenía razón! ¡Batman está loco! ¡Gracias! ¡Imagортaré por el condado! ¡Era es de la guerra! ¡No! ¡Suscríbete para salir de la guerra! ¡Vamos a la guarida! ¡Era es el posible! ¡Era es que no iba a la guarida! ¡No! ¡Vamos a la guarida! 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 El pingüino oculta sus armas en la planta depuradora de Gotham. No tengas ciudad, Nightwing. No lo querría de otro modo, Bruce. ¡Es Batman! ¡A por él! ¡Vamos! Estaba deseando medirme contigo, Batman. Parece que los calabozos de la comisaría están llenos. Alfred, el camión refrigerante al que seguía ha entrado en la planta depuradora de Gotham. Accede a los planos y busca una entrada. Enseguida. Parece posible acceder a las instalaciones desde el alcantarillado que pasa por debajo de la isla. Le recomiendo llevar el coche. He marcado la ubicación en el mapa. Gracias, Alfred. ¡Batman! ¡Está aquí! ¡Batman! Soldados, bombas, nubes de gas del miedo, tanques por todas partes, polen de la lonca de hiedra. Por no mencionar al murciélago por ahí, en su propia máquina de guerra toda la noche. La próxima vez que haya una evacuación, ¡cojo el autobús! Ya se ha cargado a tres aquí. ¡Batman! ¡Batman! Mira, la diversión va a empezar cuando muera. ¿Crees que esta es la noche? Claro. De esta no sale por fin. Esto es demasiado hasta para él. Estaría bien no tener a ese monstruo detrás de nosotros. ¡Muy rojo! ¡Muy rojo! ¡Muy rojo! ¡Muy rojo! ¡Oh, joder! ¡Qué animal! ¡A para allá! ¡No dejaré que te suelces! ¡Estíbalo, Batman! ¡Machacalo! ¡Machacalo! ¡A por el murciélago! ¡Vamos! ¡A por el murciélago! ¡A por el murciélago! ¡Suscríbete! Debo cerrar la puerta de la cámara. Contener la explosión. No debería detonarlo hasta que esté más lejos. Escuchad, vi al pingüino. Lo tengo acorralado. Cabrón presuntuoso. Llevas toda la noche robándome, Batman. Ahora me toca a mí robar un paco. ¡Eh! ¡Estoy bien! ¡No te preocupes! 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 ¡No te preocupes!